¿Qué onda jefe? ¿Dónde es una tío? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué la anda acelerando así? ¿Por qué huevos? ¿Por qué? Por sudor nomás ¿Y eso qué? ¿Pero por qué? No, no es así ¿Por qué? ¿Quién es el peo? Somos los chapizos ¿De la qué? Somos los chapizos ¿Están salando o qué? ¿Quieren pedo o qué? ¿Qué pedo? ¡Garra! 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 Saben que el terreno es peligroso Y pa' cuidarlo me pinto solo Que soy de huevos y que le adoro Y de mi gente tengo el apoyo De los menores que argolinean Porque aquí ripa la chapiza Puro armamento Del novedoso Pero la tabla es mal batalloso De punta a punta Puntos controlo Si alguien la riega Lo atiendo en corto El pollito con la tablita ¿Qué más quieren con esa pista? En gran volumen Se hace el dinero Y lo gastamos Como queremos Como la espuma Ahí voy subiendo Acá ando arriba No pierdo el suelo Por los jefes muero en la raya Primero molen tirar bala Y llévense la calmada Que rapidito le cae la veliqueada Ahí le va mi amigo Puro Grupo Delta Somos de Tijuas Hasta las gachas Y traigo plebes Que si se manchan El cometido Cuidar la plaza Y eliminar cualquier amenaza Del extrañal de la montaña Seguimos firmes con su causa Les doy respeto Pa' que respeten Y por las malas No se me enreden Allá en el pilli Con muchos plebes Les dicen fiesta Luego se enciende Y la perrista esta que tienta Y hacer justicia es mi encomienda Pinta de artista Pinta de artista Todo un magnate Atuendo fino Muy elegante Las tajoturas Los antitanques Andamos listos Para el combate La capital es nuestra casa Y aquí seguimos mi plebada Dada La sumbiscновación ¿Qué pasa? ¿Gracias? ¿Qué pasa? En conformado 2 8